Los chicos aquí pueden observar, es en el audio pero es complicado Solar, necesito el regreso Este es tú, el paquete de dos Y a ver, lo que quieren decir ¡Suscríbete al canal! Amigos, quería platicarles de este carro porque aparte de que como podrán ver Hay mucho espacio entre la defensa y la calavera Esto es porque tiene un kit continental Para que tu llante de refracción quede afuera de la cajuela Y te quede tu espacio de carga completo Ahora es un Mercury, ya pueden ver Pero aunque parece un Montclair por la forma del lateral Este es un Sun Valley Aquí podrán ver el nombre de Sun Valley Y es un Sun Valley porque a diferencia de un Montclair Que si ven, su tablero es muy parecido Para cambios arriba, palanquitos para los controles Este es un Sun Valley porque tiene un plexiglas todo arriba O sea, este es como el papá del quemacocos Esto es una mica de plexiglas Y esto lo que hace es que el carro siempre tenga luz Tiene una cortinilla en la época que se vendía Para que la pudieras tapar Entonces, la fecha es muy parecida al Montclair Y eso es lo que tiene su toldo de cristal Ahora, lo padre de este carro es que son dos puertas sin poste Entonces, cuando bajas tus cristales se ve como un convertible ¿Por qué? Porque va a tenerlo de aquí A esto me refiero que no hay poste No hay algo aquí Entonces, bajas los cristales y se ve una sola ventana Como si fuera una lona Y como tienes vidrio Con una mica en todo arriba de tu tablero Y de tu asiento Pues básicamente es un carro Semi-convertible Bueno, tenemos una Ford 79 Que está muy padre Pero aquí hay que platicarles Esta es una que está en restauración Esta es una Ford 46 Lo pueden distinguir por el cofre Abre de aquí Tu aquí lo agarras Y es el seguro Si lo levantas y se le abre Y es una Ford 46 Estas son V8 de cabezas planas Es un motor padrísimo Porque tiene las bombas de agua en la parte baja Y el otro que les voy a platicar Es este Bellísimo Miren nada más Entrada Cuando empezamos con la época futurista Vean el título de emblema Ahora Es inicio de los 50 Es porque tiene el Cristal separado Si pueden ver ahí en medio Está separado su cristal Todavía no existían los cristales En la pieza Este es un Buick A Ahora Estos Buick Son muy padres Porque vean la forma de la salpicadera Como baja con la puerta Y llega la salpicadera A una lodera Y al cubrellanta trasero Y vean la forma en que cae Es un carro enorme Enorme Que no se alcanza a apreciar Porque la forma de huevo que tiene Es muy parecido a los Hudson Es muy parecido a Los Fleetline Que ya me he ido Pero no Tenemos que hacer Otra presentación especial Son nuestros amigos De American Racing Traen unas palabras Para nosotros Mi estimado Por favor En este bloquecito Quiero platicarles De este otro Mercury Desde luego Muchas gracias Por su gran apoyo Este como verán Ya es finales de los 50 Vean la forma de calavera Si bien es cierto Estoy quedando en el restaurante La forma de esta salpicadera Con esa calavera Vean el tamaño de la cajuela Y vean esto Su tablero Está enterito Este es un Mercury Monterrey Sus cambios arriba Su aire acondicionado Ahí están las ventinas De ambos lados Y su radio AM Su reloj Este es un Dos puertos sin poste Otra vez Pero ese es un toldo de metal Ahora Estos espejos Tenían una luz seguidora Tú lo agarrabas de aquí Y podías guiar El faro del frente Esto era muy común En esta época Y si ven Muchas gracias Por aquí les voy a pedir a Ricardo Que por aquí se comprometece Con nosotros Vean las tomas Un personaje por ahí De los altos 200 kilos cada uno Como podrán ver Es un carro muy atractivo Tenemos contacto Con muchos personajes Que están seguidos Y tiene dos seguidoras Prácticamente con todos Entonces platico De los otros carros Que tenemos por ahí